Fue tu carita hermosa la que me enamoro Fue tu sonrisa mi niña y me lleno de ilusión Al ver tus lindos ojos me doy cuenta porque Cada que miro la luna ya me acuerdo de ti Lo que ya te has dado cuenta, lo que siento por ti Desde que te conocí yo siempre voy tras de ti Y es por eso que hoy te pido Pongas a prueba mi amor contigo Y te des cuenta que estoy dispuesto a todo Porque tu amor sea mío Dame la oportunidad de entrar en tu corazón No tengas miedo a intentar buscar de nuevo el amor Te prometo no te arrepentirás Dame la oportunidad de entrar en tu corazón De ser tu amigo más fiel, tu compañía en el amor Y te prometo borrar todas las dudas de tu mente y corazón Y con detalles y palabras bonitas Robarme tu corazón Y es para ti Brisa Crucero A ver tus lindos ojos me doy cuenta porque Cada que miro la luna yo me acuerdo de ti Lo que ya te has dado cuenta, lo que siento por ti Desde que te conocí yo siempre voy tras de ti Y es por eso que hoy te pido Pongas a prueba mi amor contigo Y te des cuenta que estoy dispuesto a todo Porque tu amor sea mío Dame la oportunidad de entrar en tu corazón De tu mano caminar juntos en ir hacia atrás Te prometo no te arrepentirás Dame la oportunidad de entrar en tu corazón No pienses más de que sí Demos de paso al amor Y te prometo borrar todas las dudas de tu mente y corazón Y con detalles y palabras bonitas Robarme tu corazón Y con detalles y palabras bonitas 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 Y con detalles y palabras bonitas